La Paz Bolivia se estremece con la llegada del nuevo grupo de la cumbia poder Eddie Flores y su grupo internacional Admiral ¿Para qué más? Y este 2019 presenta su primicia Eddie Flores y su grupo internacional Admiral Amor Prohibido Me enamoré, me ilusioné, un amor prohibido Corazón, corazón Internacional Admiral, tu falsedad Si los quieres en tu mega evento, llámanos Contamos con sonido propio y todo lo que tú necesitas Contratos para tus eventos al 735 99 77 4 742 79 55 5 Para toda Bolivia, Eddie Flores y su grupo internacional Admiral